Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo estén mirando este video. Yo soy Carolina Talaridian, Education USA Advisor en la Comisión Fulbright, y hoy estamos acá para hablarles un poquito de cómo completar el Common App. Nos acompaña Rocío Jiménez, ¿querés presentarte, Ro? Dale. Hola, soy Rocío de Tucumán, y fui aceptada como parte de la clase de 2027 de Harvard University, donde voy a empezar las clases ahora en septiembre. Gracias, Roy. Rocío hizo también todo su proceso a través de este website, esta app, que se llama Common App, que lo que permite es realizar varias postulaciones a la vez, y llenar toda la información de las postulaciones a universidades en los Estados Unidos, una vez, y postularse a varias universidades, a todas las universidades que me interesan, que están dentro de Common App. Bueno, vamos a empezar directamente a hacer un recorrido, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido por todo el perfil. Obviamente no nos vamos a detener en todo, porque hay muchas cosas de la página que son muy, muy, muy predictivas, y en cada sección tiene como su propia sección de ayuda, pero sí queremos detenernos en esas secciones que sabemos que la experiencia nos lleva a saber que ya anticiparnos a las preguntas que van a tener cuando ustedes estén completando su perfil. Nosotros estamos viendo ahora el perfil de 2022, 2022-2023, ahora en agosto va a estar cambiando, en agosto de 2023 va a estar cambiando y va a aparecer toda la información actualizada. Como sabemos que ustedes ya en agosto de 2023 quieren ya empezar a cargar toda su información, entonces nosotros nos estamos adelantando y estamos haciendo este video. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla y vamos allá a meternos de lleno en la página de Common App. Bien, se tienen que crear una cuenta, como ven acá también están las distintas personas que pueden llegar a entrar a Common App. Uno es el First Year Student, que va a ser la gran mayoría de ustedes, Transfer Student, que van a ser las personas que ya empezaron la facultad y después deciden estudiar en los Estados Unidos. Y esta parte, sobre todo esta, ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque acá es donde se van a loguear sus Recommenders, aquellos profesores o Advisors que vayan a dar su recomendación. Yo hoy voy a entrar como Student en una cuenta de práctica. Así que entro y... Bueno, yo ya tengo logueado todo. Lo primero que vamos a hacer, bueno, yo ya tengo un par de escuelas ahí de universidades marcadas, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar la escuela a la que quiero postularme, para ver si está dentro de Common App o no está. Hay varias, una gran cantidad de universidades que están dentro de Common App, pero no todas. Entonces es lo primero que tengo que buscar. Sí, por ejemplo, a ver, decime una, Ro, una universidad cualquiera. Princeton. Princeton. Busco Princeton. Está. Entonces la quiero agregar a mi lista de universidades, la agrego. Pero ponerle que quiera buscar, bueno, una, donde yo hice una Sierra Nevada College. No colleges found. Entonces ahí voy a tenerme que ir a la universidad que quiero, a la que quiero postularme, y buscar cómo es el proceso de postulación, probablemente sea a partir de sus propios formularios de postulación. Bien, una vez que yo agregué, decime una universidad más, Ro. Pomo una. Pomo una college. Pomo una college. Ahí está, las agregué. Bien. Me van a aparecer las universidades en mi lista de my colleges. Sí, yo acá tengo un par, fueron todos así, medio random, menos Harvard, que bueno, como estaba Rocío, puse Harvard ahí. Pero me van a aparecer toda la lista de universidades, y acá, en cada una de ellas, todas las cosas, toda la información, primero, obviamente, para seguir informándome, los deadlines, que estos son deadlines, como dijimos, del año pasado, ahora en agosto van a aparecer los deadlines nuevos, application fees, el policy de los exámenes estandarizados, cuántas cartas de recomendaciones son obligatorias, cuántas opcionales, y esta parte, que es la parte de los supplements, los ensayos extras que voy a tener que escribir. Y obviamente, bueno, esto es bastante predictivo, lo que dice required es lo que es obligatorio, lo que está como optional, es opcional, pero siempre nosotros les recomendamos que, bueno, si tienen tiempo, lo hagan, ¿no? Y, bueno, también espacios para agregar otra información adicional. Bueno, acá vamos a volver igual, pero, lo otro que quiero que vean, ¿no? Nosotros teníamos, ¿cuántas universidades acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Si vamos acá, Financial Aid Resources, ¿sí? Acá nos va a aparecer toda la información que tiene que ver con ayuda financiera, ¿sí? Porque tengo que acordarme que van a haber distintos deadlines. Los deadlines para postular mi admisión por Common App y los deadlines para postularme a Financial Aid. Acá, Common App me va a tirar toda la información de Financial Aid de las universidades que yo marqué, ¿sí? Por ejemplo, si voy a Harvard University, acá me va a aparecer todo lo que tiene que ver con Financial Aid de Harvard College. Directamente están los links para que ustedes vayan, ¡pim! Y puedan saber cómo funciona Financial Aid en Harvard College para ustedes, ¿sí? Y así con todo. La parte de FAFSA no aplica para a nosotros estudiantes internacionales, ¿sí? Esto es para nativos estadounidenses o, sí, nativos estadounidenses. Y, bueno, a ustedes les va a tocar completar el CSS Profile o algún otro perfil que puede ser el ISFA o Financial Aid Documents que les den las mismas universidades. Sí, por ejemplo, Harvard, ¿no? Ro tiene uno particular, ¿verdad? Sí, puedes usar el CSS Profile o, si no, mandar a través de un sistema propio de la universidad. Exacto. Bien. Pero esto es como un adelantito de lo que es Financial Aid, porque hoy estamos para ver qué es como una app. Pero, bueno, estamos viendo qué ofrece como una app, ¿no? La información. Y, por último, bueno, acá en el dashboard ahora no van a tener muchos deadlines, ¿sí? Les va a ir mostrando el avance que ustedes tengan. Y también aparecen los deadlines, ¿no? A medida que van teniendo deadlines, Ro, sí. Les va apareciendo todos los deadlines y lo que hicieron, lo que tienen que terminar, ¿sí? Acá yo tendría mucha tarea, ¿sí? Lo primero que tenemos que empezar a completar es esta sección que se llama, la sección, la etiquetita esta que es como una app. Acá es todo mi perfil, ¿sí? Todo mi perfil de alumno, alumna. Entonces, toda la parte de Personal Information es bastante clara. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, la parte de Address también, ¿no? Es la dirección. Contact Detail también, ¿sí? Tiene que ver con los números de teléfono, ¿sí? Vamos a detenernos en Demographics, que esta es siempre la primera parada donde siempre hay preguntas, ¿sí? Bueno, por suerte ya la parte de Gender está bastante allornada, ¿sí? Con lo cual podemos encontrar opciones un poco más inclusivas, ¿sí? Tengo un espacio donde explicar qué, no explicar, pero sí determinar qué pronombres quiero que se utilicen para referirse a mi persona, ¿sí? Y acá nos vamos a detener porque hay una pregunta de si Are you Hispanic or Latino? Esta es una pregunta típica que nos hacen, que bueno, no sé cómo categorizarme, ¿sí? Una opción es poner que sí y marcar, ¿no? Which best describes your Hispanic or Latino background? Central América, Cuba, Puerto Rico, South America, Spain, other, ¿sí? Para nosotros vamos a poner South America. Y después dice acá, regardless of your answer to the prior question, please indicate how you identify yourself. Esto puedo completarlo como no, no está puesto con un, ¿cómo se llama? Con un asterisco. Y además, bueno, luego de el ruling que tuvo la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, va a haber todo un cambio. Si bien esta información va a seguir estando en Common App, hay universidades, lo que van a poder hacer ahora las universidades es pedir ver o no ver esta información. ¿Sí? Lo que hace Common App es juntar toda la información y después, según lo que pida la universidad, se permite ver algo o se abre la vista a algo o no, o no. Entonces, en este caso, si las universidades deciden no mirar esta información, lo único que va a hacer la universidad es pedirle a Common App que no le brinde la información proveída por el alumno de esta sección. Igual, bueno, a nosotros no nos toca tan de cerca, ¿sí? Porque los estudiantes internacionales no están dentro del, no se consideran en el mismo pool, que el pool de diversidad, los alumnos internacionales están dentro del pool de estudiantes internacionales, pero está bueno saberlo por un tema cultural, ¿no? Bien, después, language también muy directo, ¿sí? Uno marca las lenguas en las que uno se puede comunicar, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito de geography y nationality, ¿sí? ¿Acá qué es lo que suele traer problemas? Sí, lo que suele traer preguntas es, ¿do you currently hold a valid U.S. visa? Muy probablemente, las personas que tengan una visa de viaje, ¿sí? De turista, van a tener que poner yes, y van a tener que buscar la visa y completar toda la información que tiene que ver con la visa, ¿sí? Yo no la voy a poner ahora porque no tengo esa información a mano. Esperen. Clear answer, no. Voy a poner que no. Y acá me va a preguntar, ¿do you intend to apply for a new or different U.S. visa? Vamos a poner que sí, y vamos a poner la F1 student, ¿sí? Porque esa es mi intención. Si yo tengo la intención de ir a estudiar a los Estados Unidos, tengo que poner que mi intención es pedir esa visa. Por acá estamos parecidas, ¿no, Ro? ¿Algún comentario que quieras hacer del que recuerdes? De esta parte en específico, ¿no? De la parte de language, yo recuerdo que tenía un poco de dudas con si poner portugués, porque estaba estudiando portugués, y lo podía más o menos comunicarme, pero ahí hacen énfasis en que si sos proficient en el idioma, y yo sin embargo no lo era, entonces preferí no ponerlo directamente. Exacto. Proficient son esas lenguas en las que uno se puede manejar tranquilamente sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Es eso. No, no hay mucha duda. Y después, una, una, bueno, la última parte, que es el Common App Fee Waiver, ¿sí? Ustedes saben que para postularse a distintas universidades, uno tiene que pagar generalmente en el sistema estadounidense, uno suele tener que pagar un fee, que ellos le dicen, ¿sí? A través del Common App Fee Waiver, lo que ustedes pueden hacer es decir, bueno, yo pertenezco a alguno de estas personas que tienen estos criterios acá detallados, entonces yo puedo ser elegible para no pagar esa application. ¿Sí? Los que, los dos, los dos o tres criterios que aparecen acá, que creo que se parecen más a los que nosotros podríamos aplicar es, o, your annual family income falls within the income eligibility guidelines set by the USDA Food and Nutrition Service. Esto es más para quienes viven en Estados Unidos, ¿no? Se marca como lo que sería una canasta familiar mínima, ¿no? Algo así en nuestro país, y uno tiene que comparar, bueno, cuánto es mi ingreso con el ingreso que está marcado ahí, lo pueden googlear. Ahora, esto es para las personas que viven en los Estados Unidos, con lo cual hacer la comparación es un poco rara, pero bueno, es un nivel de referencia. Lo otro que, lo más fácil, ¿sí? Las otras dos más fáciles es, your family receives public assistance, esto es, si yo recibo algún tipo de subsidio del Estado Nacional, no sé, algún tipo de plan, algún tipo de beca de estudio, ¿sí? ¿Qué sé yo, la beca progresar, ¿sí? O si no, la más fácil, quizás, you can provide a supporting statement from a school official, college access counselor, financial aid officer, or community leader. Esto significa que una persona va a hacer como un referente y decir si esta persona necesita que le den este waiver del FID, porque no puede costearlo, ¿sí? Alguien de su escuela, alguien, no sé, un Education USA advisor, en el caso de los opportunities, ¿sí? Dependiendo cuál es la situación de cada uno. Obviamente, siempre recuerden que tiene que tener sentido lo que ponen, ¿sí? Si ustedes acá ponen que no pueden pagar el Common App Fee Waiver, pero después en su financial aid application están diciendo que cuentan con ese dinero, ahí va a ser una red flag para los financial aid officers. Entonces, siempre tengan... Siempre sean criteriosos cuando están completando esto, ¿sí? Bien. Yo voy a poner que no en mi caso y voy a seguir continuando. Pero bueno, hay muchas maneras de lograr evitar pagar el FII. A veces también cuando vamos a charlas informativas que dan las mismas universidades, también nos dan los vouchers para que no paguemos los application fees. Así que hay formas de, bueno, de evitar hacer ese gasto. Bien. En Family, es bastante directo, ¿sí? Hay algo interesante para tener en cuenta, ¿sí? Que es esta posibilidad de poner si yo no tengo contacto con alguno de mis padres, madres, ¿sí? Y lo que también hay que tener en cuenta es que si mis padres están separados o no tengo contacto con alguno de mis padres, cuando haga la aplicación de ayuda financiera, voy a tener que hacer el perfil de ayuda financiera de forma separada, ¿sí? Eso es ya para el para el video de ayuda financiera, pero es algo para tener en cuenta, ¿sí? Que no es que puedo decir sí, no no conozco a mi mamá, a mi papá, así que no no lo conozco, no hay forma de tener contactos y siempre tiene que ser verdadero, ¿sí? Y si digo eso, después, cuando me postula ayuda financiera, voy a tener que dar prueba de que realmente es así, ¿sí? Porque si no, todo el mundo haría eso por un tema de ventaja económica, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra cosa por acá que hayas tenido vos problemas o que te haya hecho dudar? No, yo recordaría que por ejemplo, si yo puse que parent1 era mi papá, parent2 mi mamá, entonces en el CSS Profile los puse en el mismo orden por una cuestión de simplicidad, entonces esos detalles los pueden tener en cuenta. Bien, perfecto. Bien. Vamos a pasar ahora, entonces, esta parte es muy straightforward. Bueno, no lo voy a continuar todo, no voy a completar todo ahora, ¿sí? Pero vamos a ir directamente a Education, que suele ser el que generalmente nos hace más preguntas, ¿sí? En Education voy a hablar de la escuela secundaria en la que me esté por graduar, ¿sí? La última escuela secundaria, voy a poner toda la información que me piden ahí, y si siempre fui a la misma escuela secundaria, voy a poner acá y nunca cambió, ¿no? el, digamos, la fecha en la que me tenía que graduar, si no repetí de año, si no me adelanté, ¿no? Voy a poner No Change in Progression, ¿sí? Acá tienen otras opciones por si pasó algo en el medio, ¿sí? Pero bueno, generalmente esa es la que pone la gran mayoría. ¿Qué pasa si me cambié de escuela? ¿Sí? Si me cambié de escuela, que sé yo, en segundo, en tercer año, me mudé, me tuve que cambiar de escuela por X o tal motivo, acá es donde pongo, ¿sí? Que hice esto, ¿sí? Que cambié la escuela. Recuerden que el Common App siempre va a hablar de de la escuela secundaria como cuatro años, ¿sí? Porque en la escuela, en los Estados Unidos la escuela secundaria son cuatro años. A nosotros nos va a cambiar un poquito eso, pero bueno, acá tienen para poner no los años, sino cuántas ¿cuántas otras escuelas fui? Hopefully va a ser una sola, no vamos a andar paseando de escuela en escuela porque eso va a ser algo raro, ¿sí? Pero si me cambié de escuela en algún momento, bueno, escribo la información. Ah, algo muy importante es que generalmente las escuelas, las escuelas nuestras no aparecen, ¿sí? Porque son escuelas, las escuelas de argentino no aparecen, entonces, por ejemplo, yo voy a poner la escuela donde fui yo, ¿sí? No aparece, entonces voy a poner I don't see my high school in this list, ¿sí? Y voy a poner toda la información de la escuela, así es como lo van a resolver, ¿sí? Que no se hagan problema porque es la gran mayoría de los estudiantes argentinos, ¿sí? Bien, y obviamente si se cambiaron de escuela o alguna situación, acá tienen un espacio para explicar, ¿sí? Please provide details about why you left each of the above secondary schools, ¿sí? Entonces acá siempre les 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 recomendamos que utilicen este espacio y que lo utilicen sabiamente, así tienen 250 palabras para explicar las razones por las cuales se cambiaron de escuela. Bien, muy bien, vamos a ir ahora al sec, tengo mi machete acá, por eso miro para abajo, al sector de colleges and universities. Esto lo podemos usar en dos situaciones. Si ya terminé la secundaria y empecé a cursar, puede ser, o si estuve haciendo el UBA 21, ¿no? entonces puedo poner Dual Enrollment with High School, ¿sí? Porque estoy enrolled en la escuela y también estoy haciendo el UBA 21. El UBA 21 en verdad no es como un, no sé si se considera un, ya estar enrolled en la universidad, ¿sí? Es como un curso preparatorio. ¿Por qué hago hincapié en esto? Hay muchas universidades que si ustedes empiezan cursos universitarios, ya te van a decir, ah no, pero entonces te tenés que postular como Transfer Student, ¿sí? entonces si ustedes me preguntan a mí, yo esta parte la pondría en blanco y pondría en la parte de FIES exacurriculares que estoy haciendo UBA 21, ¿sí? Pero bueno, es un detalle igual, ¿eh? Antes de poner que están haciendo algo en college, cerciórense que la política de las universidades es, no es esa de que te tomen como Transfer Students si ven que tenés algo de college work hecho, ¿sí? Es importante eso. No sé, Rob, si tenés algo más para agregar sobre esto. No, sobre esta parte no. No, vos no decías UBA 21, no. No. Bien. O algún otro programa, ¿no? UBA 21 es el programa por el cual uno puede ir adelantando los años del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Ahora vamos a entrar en la zona de peligro que son greats. ¿Sí? Ahí sí, siempre hay un temita. ¿Por qué siempre hay un temita? Porque la forma que tienen de calificar en nuestro país es muy diferente de la forma que tienen de calificar en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tratar de decir lo más cercano a lo que hacen en Estados Unidos? No. Vamos a tratar de con las herramientas que me están dando el Common App reflejarlo más fielmente lo que hacen en mi país, en mi escuela. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que acompañado de esto, también el counselor va a subir el School Profile, que es el archivo en el que van a darle contexto a su educación en esa escuela. Si necesitan recursos sobre eso, no se escriben. Pero lo que vamos a tener que hacer acá es eso. Tratar de reflejar lo más cercanamente posible a lo que pasa en mi escuela. Entonces, supongamos Graduating Class Size, esto es la cantidad de alumnos que hay en esa clase. En mi caso, había un solo curso de 35 estudiantes. A veces el Class Size es de 500 personas dividida en 5 secciones. ¿Sí? Entonces, eso es algo que es muy importante poner. Después, Class Ranking, hay escuelas que lo hacen, hay escuelas que no lo hacen. ¿Sí? El Class Ranking. Y eso es algo que ustedes tienen que preguntar en sus escuelas. Generalmente, ¿cómo se reporta? Y bueno, se hace un promedio y según el promedio que hacen suele ser exact lo que hacen en nuestras escuelas. O es exact porque sacan el promedio de todas las notas que tienen y ponen 980, 983, 850, 873. ¿Sí? O podemos poner none si no hacen Class Rank. ¿Sí? ¿Vos qué pusiste? ¿Te acordás, Ro? Sí, yo puse que el Class Rank era exacto porque mi escuela lo hacía justamente para sacar bandera a dos escoltas. Claro. Y bueno, también, mi Graduating Class Size era de dos cursos de 63 alumnos en total. Entonces, claro, entonces eso, vos pusiste acá 63. y después probablemente en el School Profile se explica que son dos clases, dos divisiones de una clase. ¿Sí? Bueno, GPAs es el promedio y es la escala que se utiliza en tu escuela para el promedio. Generalmente, en las escuelas en la Argentina, no quiero decir la mayoría, pero una gran mayoría por lo que yo tengo visto, la escala es del 1 al 10. Entonces, ahí pongo 10. Y ahora nos vamos a parar acá, si esta es la escala y esto es el promedio. ¿Sí? Vamos a parar acá a pensar juntos una cosa. El Cumulative GPA es, en los Estados Unidos es un promedio de todas las materias que tengo hechas divididas la cantidad de horas, ¿no? Porque ellos tienen como, se calcula mucho la cantidad de horas que tengo por cada materia. Eso no sucede en nuestro país, ¿sí? no se da peso a la cantidad de horas por cada materia, ¿sí? Cada materia vale lo mismo a men de la cantidad de horas que tenga esa materia. ¿Sí? Puedo tener ocho horas de matemática y tres horas de, no sé, ¿qué puede ser? De educación religiosa. ¿Sí? Y matemática va a valer tanto como educación religiosa a la hora de hacer el promedio, ¿sí? Porque se promedian todas las notas en general. Bueno, por eso mismo, en GPA weighting voy a poner unweighted, porque una materia no vale más que otra según la cantidad de horas. ¿Sí? Voy a poner unweighted y en cumulative GPA voy a hacer un promedio de los promedios de todos los años de secundaria. ¿Sí? Probablemente ustedes cuando si se van a postular a Early Decision en noviembre van a tener los van a tener los promedios de todos los primeros años, de primero o cuarto año o de primero a quinto año dependiendo de donde estén y después les va a quedar el promedio del primer trimestre o primer cuatrimestre del año actual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que calcular. ¿Sí? Hacer un promedio de todos los promedios de cada año y poner eso. Es una aproximación, chicos. ¿Sí? Es una aproximación. ¿Por qué? Porque después ustedes van a estar presentando sus boletines traducidos. Entonces, o sea, es una aproximación lo más fiel a lo que van a estar presentando. ¿Sí? Esto es eso. No se vuelvan locos, no traten de generar una escala similar a la escala hasta el 4 de los Estados Unidos porque van a hacer lío. ¿Sí? Pueden hacer lío y no quieren eso en las universidades. Después van a ver un 4 o 3.2 y van a decir, pero ¿cómo? Si lo están calificando del 1 al 10. ¿Sí? estilo estadounidense y no es ni nuestro estilo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, Ro, que se me esté pasando? Y eso, que no se preocupen por querer amoldar el sistema de ellos porque después todo va a estar explicado o debería estar explicado en el School Profile. Exactamente. Bien. Y después, en este sector, voy a poner todas las materias que estoy haciendo este año. ¿Sí? Acá tengo que elegir cuál es el estilo, el estilo en el año, ¿no? Como qué tipo de scheduling usa la escuela. Generalmente, en las secundarias, acá al menos en la Ciudad de Buenos Aires, ahora me contarás vos qué hacen en Tucumán, se usan trimestres o cuatrimestres, ¿sí? Que sería trimester o semester. Allá en Tucumán, ¿qué pusiste vos en tu caso, Ro? Y la mayoría de las materias se organizaban en trimestres, pero tenía dos materias en el último año organizadas en cuatrimestres. Entonces, eso también quedó explicado en el School Profile y por las dudas lo puse en Additional Information también. Perfecto. Buenísimo. Bien. Es siempre lindo saber que tenemos esa cajita de Additional Information just in case, que la vamos a encontrar en Writing, ¿no? Bien. Sí. Bien. Honors. Acá, como ven ustedes, do you wish to report any honors related to your academic achievements beginning with the ninth grade or international equivalent? ¿OK? Recordemos que yo cuento el día de hoy este año y tres años para atrás. no es un honor algo que me pasó en primer año de la secundaria, no es un honor algo que me pasó en primaria. ¿Sí? La primaria fue una época muy linda, pero la dejamos ir. Ahora es lo que pasó en nuestros años de adolescencia y en la secundaria. Bien. o bueno, postgraduate, sí, ya terminé la secundaria y seguí. ¿Sí? Bueno, y el level of recognition, si fue a nivel de escolar, a nivel regional, nacional o internacional. Ro, ahora sí te necesito para que nos cuentes un poquito, que les des a los chicos ejemplos de qué es lo que vos pusiste en tus honors. Bien. Como vieron ahí abajo, pueden reportar hasta cinco honors y tendrían que leer en términos de importancia para ustedes. Yo en primer lugar puse Opportunity Scholarship from Education USA y de ahí puse el Acceptance Rate, que también es importante, no tienen mucho espacio, pero si pueden, pongan Acceptance Rate, Selectivity de los programas, de los honors. De ahí puse Juan Goñi, Prize of Writing y puse como que era un honor nacional, después valedictorian en mi escuela, otro concurso de escritura, este nacional, y después first place at Mathematical Games Fair, puse la cantidad de participantes y que era school. Bien. Ok, perfecto. Igual ya vamos a tener el video de Ro explicándonos cómo describir y utilizar el tiempo al máximo las actividades extracurriculares y los honors, que ya también ya lo vamos a subir. Bien. Bien, y acá vamos a pararnos un segundito, sobre todo si las personas que son, que participan de nuestros programas, Opportunity Funds, College Club, ¿sí? O algún Advicee que trabajo muy de cerca con nosotros, ¿sí? Los asesores. Acá dice indicar si hay algún Community Based Organization, en nuestro caso Education USA, que los hayan ayudado, ¿sí? Como van a ver, aparece Education USA y les sugerimos que lo pongan, ¿sí? Muy fuertemente les sugerimos que lo pongan porque, bueno, ponen la organización, ponen el nombre del Advisor que los haya ayudado más o que los conozca más, ponen a mí, a Milce, a Nati, bueno, depende de dónde estén o quién les haya ayudado más, ¿sí? Y ponen el nombre del email y el número de la oficina, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante que pongan a alguien de Education USA o de quien sea que los haya ayudado, creo que no hay otro tipo de Community Based. Generalmente pasa que empiezan a revisar sus perfiles, sobre todo si se postulan en Regular Decision, ¿cuándo? ¿Ustedes terminan en enero de postularse? ¿Todo la época del verano, ¿sí? En la que sus escuelas están cerradas o están de vacaciones o sus profesores están de vacaciones y por ahí no están chequeando los emails, ¿sí? Cuando a los Admissions Officers les aparece una consulta y escriben a la escuela y no tienen, no les responden, al segundo lugar a donde van para hacer esa consulta es a nosotros, ¿sí? Entonces me dicen, Caro, mira, estoy mirando este perfil, no entiendo tal cosa, o podés confirmar que esta persona hizo tantas cantidad de horas de tal materia, de cálculo, qué sé yo, entonces lo que hago yo es enseguida les hablo a ustedes y les digo, che, me están llamando, quieren saber de esto, no están pudiendo conectarse con la escuela, entonces ahí ustedes se ponen en las pilas, buscan a su profesor por todos lados o si es algo que puedo responder yo, lo respondo yo, ¿sí? Y les aviso, ¿sí? Pero así es como funciona. O sea, es una sugerencia que hacemos nosotros, que les hacemos porque nos ha pasado, todos los veranos nos pasa siempre y así salvamos un par de situaciones. Bueno, y la parte de Future Plans, que es como, bueno, es una expresión de deseo de lo que me gustaría hacer, pero obviamente esto no es un contrato, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? Si quiero después seguir estudiando, hacer un master's o un PhD o no sé, estoy undecided, está muy bien poner undecided si no estoy, si no estoy seguro, segura, ¿sí? Pero bueno, si no, siempre uno puede poner algún, algún field, algún, sí, algún field que a uno más o menos le interese, no sé, Ro, en tu caso ¿qué pusiste? ¿te acordás? Sí, yo puse policemaker o government y después puse que quería hacer como este un master. Ok, cool. Muy bien, bueno, bien, siguiendo mi machete, eh, bien, sí, testing, qué divertido. ustedes ya saben si llegaron hasta este momento del proceso y están mirando un video de Common App que el proceso de postularse universidades en los Estados Unidos lleva a realizar standardize, exámenes estandarizados, ¿sí? Acá voy, acá Common App me da la posibilidad de self-report, de reportarlos nosotros, ¿sí? Hay universidades que te van a permitir hacer eso, universidades que no, que lo vas a, las que en universidades que no te dejen vas a tener que mandar directamente desde TOEFL, desde ETS o desde School Board si rendices IT, vas a tener que mandarlo oficialmente a las universidades y pagar un fee por hacer eso. Otras universidades te van a permitir self-report, sobre todo desde la pandemia esto cambió mucho, ¿sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta, si yo quiero self-report, voy a poner, bueno, quiero report my SAT test, ¿sí? Y bueno, responder todas las, bueno, SAT, supongamos que hice TOEFL también, pongo yes, continue, ¿no? Ay, ¿qué hice? Sí, está bien. Y acá me va a preguntar todas las preguntas que tengan que ver con los exámenes, ¿sí? Me ponen los exámenes que puse, SAT, TOEFL, así que bueno, ¿qué tema hay con eso, Ron? Por ejemplo, yo no había rendido el TOEFL antes de aplicar Early, entonces puse la fecha en la que planeaba tomarlo, ustedes pueden hacer eso si quieren, si no, yo mandé a Harvard el Duolingo, eso sí, fíjense bien lo que pide cada universidad, hay universidades que los aceptan, otras que no aceptan Duolingo, en el caso de Harvard, ellos no tienen ningún requerimiento específico con el tema de los exámenes de inglés, puedes enviarles cualquiera, pero hay universidades que son más estrictas con respecto a eso. Y lo otro es el score de SATs, ustedes saben que hay exámenes, hay, el SAT es, en muchas universidades se hizo optional, ¿sí? que puedo reportarlo como que no puedo reportarlo, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado porque si lo pongo acá, tengo entendido que no lo puedo, o sea, si pongo que quiero reportarlo, entiendo que para las otras universidades, no hay una sección en la que diga, bueno, para Harvard quiero reportarlo, para Princeton no quiero reportarlo, ¿sí? Porque a veces depende del score que me saqué. Entonces, hay chicos que deciden no ponerlo acá y después enviar los scores dependiendo de lo que se saquen, ¿sí? Mandarlo a través de College Board directamente y no a través de Common App, que es una opción, ¿sí? Sobre todo si estoy inseguro, insegura de cómo van a hacerlo, cómo me va ahí, ¿sí? Bien. Muy bien. Y pasando la parte de Testing, ¿sí? Ah, y después hay una pregunta sobre si hay algún examen de finalización de año, ¿no? Hay países en los que el gobierno pide un examen aprobado para finalizar la secundaria, no es nuestro caso, ¿sí? Así que la mayoría de nosotros pone cero y continúa. Y acá sí, vamos a detenernos también, yo voy a dejar de hablar y voy a hablar un poco, Rocío, de las actividades extracurriculares. Acá voy a hablar de todo aquello que hago después del horario escolar que no tiene que ver con lo académico. Con lo académico quiero decir que no tiene que ver con algo obligatorio que tengo que hacer para aprobar una materia. Puede ser en el contexto escolar pero no es algo obligatorio que tengo que hacer. ¿Sí? Roc, ¿querés contarles un poquito? Dale. Aquí es muy importante la forma en la que describen sus actividades extracurriculares. Como dijo Caro, ya pronto les voy a preparar un video explicando bien en detalle las actividades extracurriculares pero por ahora digo que deberían ordenarlas en términos de importancia para ustedes. También, por ejemplo, si hay alguna actividad a la que le dedicaron mucho tiempo en la que tuvieron alguna posición de liderazgo está muy bueno que lo pongan en uno de los primeros lugares porque son a los que más atención les van a prestar. Hay otras actividades en las que quizás participaron pero no tan activamente esas las pueden dejar para el final si tienen espacio. En mi caso yo puse en primer lugar el club de ciencias sociales en mi escuela porque yo fui presidenta de ese club en el último año entonces quise resaltar esa actividad después un proyecto virtual que yo creé y manejé después también puse dancer and teacher de tango y folclore porque es una actividad que si bien no es que gane ningún premio a través de ella es algo que me gusta mucho hacer y es una actividad a la que le dediqué un montón de tiempo entonces quería también ponerla en uno de los primeros lugares también si tienen muchas actividades hay algunas que las pueden poner juntas yo participé en el programa Youth Ambassadors y también participé en Yale Young Global Scholars entonces esas dos actividades las puse en el mismo slot y obviamente tengo menos espacio para escribir cada una pero creí que quedaban bien juntas entonces eso lo pueden hacer quizás también si participaron en varias olimpiadas o en varios clubs pero en ninguno quizás tuviera una posición de liderazgo lo pueden poner juntas después también puse no sé el grupo de la iglesia de mi comunidad en la que coordinaba las misas el centro de estudiantes de mi colegio entonces hay mucha variedad en cuanto a las actividades que pueden poner si tienen Family Responsibilities también diría que las incluyan por ejemplo si no sé tienen que cuidar a sus hermanos tienen que hacer esto para ayudar a su familia es importante porque es algo a lo que le dedican tiempo y también ayuda a las universidades a entender su contexto entonces diría que incluyan esas cosas no exageren el número de horas tampoco no se pongan horas de menos simplemente para no parecer sospechosos simplemente traten de encontrar un estimado sé que para algunas universidades es más para algunas actividades es más difícil que para otras pero traten de ser realistas y eso esos serían esos serían mis consejos principales ahora perfecto gracias Ro si es más que nada que sepan tengan idea de distintos ejemplos y esto también es interesante ¿no? I intend to participate in a similar activity in college esta parte es una pregunta que está ahí pero no es no se la tomen a la ligera porque está bueno porque si ellos ven su intención de seguir haciéndolo por ahí ven como esta actividad se ve reflejada en algo que se ofrece en la universidad o que no se ofrece si hay un montón de actividades que ustedes quieren hacer pero que ninguna se ofrece en la universidad van a decir pero este chico este chico para qué se está postulando acá sino todo esto que quiere hacer no lo puede hacer entonces son cosas también a tener en cuenta ¿sí? bueno y tienen 10 slots ¿sí? tienen 10 espacios para poner actividades bien y acá vamos a ver que cada vez hay menos universidades que piden esto por ejemplo en todas las universidades que elegimos ninguna lo pide ¿sí? pero puede haber alguna universidad y si alguna de las universidades que ustedes eligieron lo pide va a estar acá ¿sí? hay una sección en esta sección si la universidad lo pide voy a tener que poner todas las materias y todas las calificaciones que tuve pero si yo ya voy a subir ya no yo si mi escuela va a subir los report cards ¿sí? los boletines las libretas ¿no? el detalle de las calificaciones que han tenido a lo largo de los años es como medio redundante esto entonces por eso muchas universidades no lo piden ahora me agarró curiosidad de ver qué universidades lo piden soy muy curiosa pero bueno a ver si se carga rápido bueno no se está cargando rápido así que me van a quedar para que ustedes lo exploren ahí está acá está bueno acá ahí tienen Amherst Arizona bueno no son tantas Purdue bueno son poquitas al lado de 4.500 universidades que hay en los Estados Unidos es una lista bastante acotada ¿sí? bien bien terminé de escribir todo esto terminé de hacer todo Rocío no ¿dónde me tengo que ir? muy importante sí ir acá sí en la parte de la sección My Colleges que ya antes le había mostrado acá yo les recomiendo que vayan siempre en orden ¿sí? acá está todo este es en el lado derecho está toda la sección toda la información ¿sí? y acá es todo lo que tienen que hacer acá información acá hacer entonces está separado en questions que tiene que ver con todo lo extra que me va a pedir la universidad ¿sí? y recommenders que acá vamos por questions primero ¿sí? van a ver preguntas ¿sí? extras que me quieran hacer la universidad como que en qué term prefiero empezar bueno acá solo tengo fall 2023 pero cuando ustedes ahora en agosto va a cambiar eso ¿sí? y bueno otro tipo de preguntas que van a variar dependiendo de la universidad a la que se estén postulando ¿sí? y ahí tienen que ir respondiendo ¿sí? después tenemos recommenders que acá es donde voy a invitar a las personas que a pedir la carta de recomendación ¿sí? tengo que completar una parte que no recomplete ¿sí? por eso es tan importante primero completar la parte de college search ¿sí? la parte de common app ¿sí? porque si no hay cosas que se me van a trabar ¿sí? pero a través de este de esta solapita voy a poder invitar a la persona que va a mandar mi carta de recomendación y a mi advisor y todo lo que tiene que ver con lo que tienen que hacer otras personas por mí ¿sí? ¿querías agregar algo más sobre eso Ro? creo que en esta parte es donde van a poder seleccionar la opción de wave your right to see your recommendation letter que también ustedes es como que afirman que no quieren ver su carta de recomendación entonces eso les diría que les diría que sí lo hagan porque a la vez les da más credibilidad de que ustedes no están presionando al profesor para que escriba algo bueno de ustedes claro a ver voy a ver si puedo rápido completar la información cero continuo así lo ven pero bueno si no no importa a ver si completándolo rápido vamos a primero la primera que aparezca ahí está continue a ver si ahora lo podemos ver colleges recommenders sí ahí está sí hermoso entonces acá es donde voy a invitar a los a los a los recommenders acá aparece for release authorization acá ya está tiqueado porque en algún otro momento lo hemos hecho pero acá ustedes después lo leen tranquilos no y ponen que aceptan no ver la carta de recomendación que les van a hacer sí qué pasa con eso eso es como decía Ro es algo que les va a dar credibilidad el problema en nuestro país y en todos los países que no son de habla inglesa es que nosotros tenemos que ayudar a nuestros recommenders con el tema de la carta porque muchos profesores no saben inglés y muchas veces lo que hacen los profesores es escribir la carta en inglés y en español y después nosotros los ayudimos a traducirla así que bueno como decía Ro está bueno completar eso porque como decía Ro da más credibilidad el tema es que a veces se complica hacerlo de forma honesta ¿no? que habría que hacerlo así porque bueno uno tiene que ayudar a nuestros profesores a entender cómo es el proceso bien a través de esto voy a invitar a los recommenders ¿sí? invito ¿a quién invito? al counselor el counselor es esa persona que me va a ayudar a subir todo mi mi documentación de la escuela el school profile los los boletines va a ser una 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 evaluación mía de mi persona ¿sí? entonces estos recommenders son esas personas ¿sí? bien hay que invitar al school counselor como decía antes ¿sí? y a dos en este caso y es la gran mayoría de los casos ¿sí? ahora estamos viendo Harvard pero en la gran mayoría de los casos piden dos teachers ¿sí? y un opcional ¿sí? y si quiero poner a alguien más ¿no? como un coach de de fútbol alguien con el que trabajé ¿ven? employer family member peer other acá en este caso Harvard le permite agregar dos ¿sí? siempre sepan que lo mejor es si voy a poner cosas que son opcionales que sean cartas que van a sumar algo que no van a seguir repitiendo lo mismo que si voy a repetir lo mismo que ya lo que ya se dijo que no se ponga ¿sí? obviamente ¿cómo sé si yo no lo voy a leer? bueno pero porque ya sabemos que más o menos pueden llegar a decir esas personas de nosotros ¿sí? no es lo mismo que dos profesores de un profesor de matemática un profesor de ciencias sociales ¿no? de historia que alguien con el que hice un no sé un programa de mentoreo en un programa muy específico de huerto orgánica no sé retirando cualquiera pero se dan una idea ¿no? puede llegar a dar decir cosas muy diferentes cada uno ¿sí? y acá sí está el advisor que es la persona que está ayudándolos ¿sí? por ejemplo si quieren ponerme a mí o a no sé a algún asesor que los esté ayudando esto es para que miremos cómo están yendo ¿sí? si acá si por ejemplo el chico Rocío me agregó como advisor para que yo pudiera ver cómo estaba haciendo su postulación para que se la pudiera leer para que la pudiera comentar pero sin escribir ninguna carta de recomendación en su nombre ¿sí? sin hacer ningún tipo de evaluación sobre ella ¿sí? es para solo poder ver mirar pispear y decirle che cambia esto modifica esto acá o esto está muy bien esas cosas bien y lo mismo con todas las universidades ¿sí? ah perdón no lo más importante el writing supplement están acá ¿sí? ¿verdad? en questions creo que están en questions y esto es para review ok ok claro acá no se ve porque yo tengo un practice account pero todo lo que tienen que tener hecho acá ven por ejemplo estas preguntas van a aparecer en un tick verde ¿sí? lo mismo para las otras universidades ¿sí? a ver acá writing supplement all required questions claro tengo que poner todo lo anterior para poder ver esa parte para poder terminar de cerrar pero creo que acá está perdón sí acá es cuando ya terminé todo de 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 escribir todo por eso como no no terminé de escribir todo de completar todo no veo nada ahí por eso nos hizo duda en fin bien creo que eso es todo ¿sí? a medida que yo vaya completando acá en el dashboard van a ir apareciendo las cosas que ya tengo terminadas o los deadlines ¿sí? y bueno parece poco pero cuando si yo nosotros decimos bueno cuanto más universidades tengo ¿no? más más supplementals o no voy a tener por ejemplo yo acá había agregado University of Nevada ¿por qué? porque si vemos acá hasta el Common App Personal Essay es opcional ¿sí? entonces dependiendo de los Writing Requirements de cada universidad voy a tener más trabajo para hacer o menos trabajo para hacer y eso va a depender mucho de la elección de universidades y bueno del tiempo que tenga también para escribir y y y y bueno ponerme con el tema de las postulaciones así que esto es un un breve una breve descripción de las secciones que pueden llegar a tener problemas a medida que ustedes vayan completando pueden llegar a aparecer más dudas así que bueno sepan que estamos disponibles acá desde Education USA para ayudarlos para responder todas las preguntas que tengan después en la descripción vamos a dejar donde se pueden referir para perdón para las preguntas que tengan así que bueno por acá vamos dejando por hoy muchísimas gracias Rocío por todos tus por todos tu insight tan tan valioso y bueno aprovechamos esta este video para desearte lo mejor en tu en tu camino por por Harvard y bueno nos vemos nos estamos viendo en otros videos y en otras sesiones chau chau muchas gracias nos vemos chau